Si un ama de casa que se tiene que hacer cargo del gasto nos explica por qué carambas toma la decisión de meterse a una tanda ¿No? ¿Por qué te metes a la tanda? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si no alcanza el dinero para el gasto? Sacas del dinero del gasto para meterte a la tanda Y ahí estás dándole a la tanda, ¿no? Ah, bueno Porque se requiere un recurso extraordinario junto para salir de algo, para pagar algo Este mecanismo de la tanda nos podría, de una manera muy fácil o lo más cercano a lo que podamos entenderlo porque no es tan sencillo, pero ¿Por qué razón a veces hay que adquirir deuda? Y la clave está, es en qué se va a usar la deuda Vamos a verlo de otra manera Yo voy a Electra o voy a Coppel Tengo, gano 5 mil pesos al mes o a la quincena Gano 5 mil pesos a la quincena Este, y voy a Electra o a Coppel o a la tienda que quieran Y entonces, en la casa tengo una televisión chiquita, una pantallita plana y veo la televisión perfectamente Este Pero lo que no tengo es un refrigerador Pues se quemó el refrigerador ya estaba bien, me lo heredó mi abuelita ya se quemó, no tiene reparación no hay forma, hay que comprar un nuevo refrigerador porque pues la comida se echa a perder tenemos que andar comprando al día o comiendo en la calle porque no tenemos donde guardar la comida o sea, eso es esencial es para la vida, ¿no? porque es para comer pero entonces digo bueno, pues tengo voy a pedir un crédito no tengo de otra para comprar mi refrigerador y voy a una de estas tiendas y ando buscando el refrigerador pero se me se me cruza en frente una pantalla preciosa de 49 pulgadas Smart TV con la posibilidad de además pagar ahí el Netflix directamente este, a través de mi mensualidad y entonces digo híjole, pero es que a ver, ¿cuánto cuesta el cuánto cuesta el refrigerador? no, pues el refrigerador cuesta ocho mil pesos y la pantalla pues más o menos cuesta hasta de oferta, fíjese de hecho cuesta un poco menos cuesta siete mil novecientos noventa y nueve y el refrigerador ocho mil híjole es que no puedo dejar ir la oferta cuesta siete mil novecientos noventa y nueve y el refrigerador ocho mil y oiga y me dan me la puedo llevar si mire usted me da su credencial ahorita se la lleva ahorita mismo y llego a la casa con la pantalla y no con el refrigerador eso es el claro ejemplo de comer de cometer una tontería para endeudarse usar el dinero usar una línea de crédito que hay que pagar intereses no nos están regalando nada entre más poquito paguemos más caro terminamos pagando todo entre más chiquito el abono ese es el negocio del que presta del que vende así entre más dicen que abonos chiquitos para pagar poquito no es totalmente al revés es abonos chiquitos para que te tardes toda tu vida en pagarme y me estés pagando y me estés pagando porque la gotita es la que importa si pero donde está la tontería pues o sea donde está la mala decisión pues en haber traído una pantalla en lugar del refrigerador que necesito entonces llegamos y miren nomás aplausos para el Roberto que se trajo una pantalla maravillosa y todos a ver este Netflix porque aparte pues aquí no pagábamos Netflix veíamos la la televisión este por antena aérea que para eso alcanza no pues ahora pagar el Netflix ¿cuánto anda el Netflix? 129 ¿no? 129 pesos más al mes y entonces alguien con un poquito de más conciencia en la casa que suele ser la mujer dice oye a ver ¿y el refrigerador? pues luego luego lo compramos ¿luego cuándo? pues cuando acabemos de pagar la tele porque no me alcanza entonces ¿cómo? bueno esa cosa de ir a comprar una pantalla en lugar de se hizo este desde Echeverría hasta pues ¿qué diríamos? hasta que ya no se pudo más hasta Cedillo pedir y pedir y pedir ahí tenemos el petróleo hombre ahí está el petróleo nos va a durar toda la vida el petróleo falta de visión consecuencia se endeudó el país efectivamente estamos pagando mucha deuda además empezamos a pedir en dólares y no es lo mismo pedir en dólares a 12 pesos de los de los 80 que estar pagando deuda a 25 pesos de los actuales ¿verdad? o sea la actualización nos ha llevado todavía a pagar más deuda bueno entonces ¿se debe o no endeudar un país? ¿se debe o no endeudar un hogar? ¿se debe o no endeudar uno? cualquiera bueno si es necesario para seguir adelante para subsistir cosa contraria me voy a endeudar para sacar un coche porque porque soy taxista tiene sentido ¿no? vas a trabajar el coche vas a sacar de ahí para pagar la mensualidad estás haciendo cuentas para que saques de ahí yo sé que me están oyendo algunos taxis se van a decir oye eso ya no es así todavía es así si no no hubiera taxis es más difícil pero así es todavía bueno ese endeudamiento tiene sentido estoy comprando un activo que no se me va a convertir en pasivo o se me convierte en pasivo pero tengo forma de financiarlo tengo forma de pagarlo porque me está generando el dinero se pone a trabajar entonces para cerrar el tema porque yo veo con mucha preocupación cada vez que se habla el tema como este viene este discurso gastado ¿no? este chafa perdón respeto mucho los comentarios de ¿cómo se llama? de no vamos a endeudar el país porque no hay país en el mundo que no funcione a partir de adquirir deuda lo importante es para qué se va a usar la deuda ahora en este momento ¿por qué México necesita adquirir deuda? ¿por qué? ¿por qué es importante? porque estamos ante una situación inédita de una crisis gravísima ¿cuál es el efecto de la crisis? millones de personas sin ingresos millones de personas probablemente terminemos entre 2.5 y 3 millones de personas sin trabajo probablemente lo que resta del año ¿qué van a hacer esas personas? ¿qué van a hacer esas personas? el escenario ideal es que se hubiera tomado el gobierno de la mano con los empresarios de la mano con los sindicatos de la mano con los trabajadores y decir a ver no podemos seguir no hay lana no nos alcanza para pagar para que tú sigas ganando lo que tú ganas todos pero sirve para que reparteamos este dinero que pedimos prestado vamos a dejar de hacer esta y esta obra vamos a jalar otro dinero el gobierno se va a apretar el cinturón a ver empresario ¿qué vas a poner? ah bueno yo voy a mira gobierno déjame dame chance que te pague mis impuestos en parcialidades y yo le pongo una lana más yo le pongo el 50% del sueldo al trabajador eso hubiera sido el escenario ideal porque no somos Japón ni somos Francia ni somos Estados Unidos para inyectarle 2.2 billion dollars a la economía mexicana ¿de dónde? no los tenemos claro le pongo Gracias por ver el video.